hola bienvenidos un día más a mi canal cocinar un día a día hoy os traigo una receta de costillas de cerdo guisadas con patatas y alcachofas es una receta que está exquisita y además súper económica y para esta receta voy a necesitar costilla de cerdo veis que está troceada también tengo dos hojitas de laurel tengo un tomate maduro patatas alcachofas que le da un gusto exquisito a cualquier guiso cuando sea arroz como sea patata vino blanco cebolla pimiento rojo y verde ajo dos dientes de ajo tengo aquí pimienta negra molida pimentón de la vera y colorante alimenticio y como no no puede faltar en nuestra cocina el aceite de oliva virgen extra bien pues con todos estos ingredientes vamos a elaborar esta exquisita receta en primer lugar lo que vamos a hacer es poner el aceite en una olla y vamos a saltear las costillas lo pongo y vuelvo bien pues ya tenemos nuestro aceite caliente y en primer lugar lo que vamos a hacer es echar las costillas vamos a dejar que se duren como habéis visto pues si las costillas en la olla no las he movido porque si no soltaría agua ahora ya que están doradas por la parte de abajo le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado porque salta veis que color más bonito han cogido esto así va a saber a carne también también carnaquitas o no a carnes asadas eh perdón a carne cortida pues déjame que se se madure un poquito con la parte de abajo y nunca voy a terminar de cortar la verdura Bien, pues ya tenemos unas tortillas y las vamos a aguantar. Tampoco es cuestión de hacerlas ahora del todo, simplemente alterarlas para que se suban. Yo mientras tanto, estoy cortando las alcachofas, que como he dicho, están duritas y están muy buenas. Quitando en la hoja las partes verduras. Y esto hay que meternos rápidamente en la olla porque es que las cachofas se oxida de momento. Así que termino de cortarlas y empezamos con las hojas. Bien, pues vamos, en este aceite donde hemos frito nuestras costillas, que las tenemos apartadas, ponemos la cebolla. La cebolla, 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 la cebolla. Y no os preocuparos por las cantidades porque os las dejaré escritas en la descripción del video. Bien, pues vamos a empezar con el sofrito. Aquí en el aceite donde hemos hecho las costillas he puesto la cebolla, he puesto el ajo. Ahora ponemos los pimientos rojo y verdes. Las alcachofas, antes de que se nos oxiden. Las hojas de laurel. Y vamos a dejar que se se fría todo, mientras voy a ir pelando y troceando el tomate y las jatatas. Y aquí tengo que la bella del tomate. Ahora lo vamos a cortar entre bajas. Y a su vez lo vamos a cortar. Lo podéis vayar también si queréis. Pero así, en el momento de que ya nos pongamos a frijar, esto se va a quedar hecho un puré y se va a deshacer. Le va a dar mucho sabor. Y va a ablandar también la carne. Igual que las cebollas. Igual que las cebollas. Te mate las cebollas. Ablanda, ablanda la carne. Bien. Hoya con cerveza. Lo echamos a la olla. A la olla. Esfumate. Que se me mueve bien. Esfumate. Esfumate. Todavía no está terminado y dice que tiene ya un olor exquisito. le voy a añadir la costilla para que se vaya también espiando por poquito mientras se quie el tomo y ya pues me quedo pelando las patatas bueno por el final solamente voy a poner una patata de las dos que tenía voy a poner una porque he decidido también ponerle un poco de dos gramas antes que tenía en el congelador y unas navitas entonces le voy a poner nada más que una patata porque si no va a ser ya demasiadas cosas las que vayas le damos así un giro es hasta a punto de salir volando las cosas del directo este plato está muy bueno yo aconsejo y además que veis que los ingredientes son unos ingredientes fáciles de conseguir no son nada complicados es una comida casera de toda la vida de dios y vamos a ver cómo llevamos nuestros nuestras costillas en la olla y ahora le vamos a echar el pimiento vamos a agregar un poco para que suelte ese sabor ahumado que tiene tan tan rico y antes de que se manifieste además el vino lago mmm que olor más bueno no me digáis que no está cogiendo esto ya una pinta buenísima para mojar pan vamos a dejar todo bien echamos un poquito de pimienta y el azaflán molido o colorante alimenticio o sea como lo queráis ya mismo dejamos que hierva para que evapore un poco el alcohol del vino y después ya lo cubrimos con agua bien pues ya nuestro vino ha evaporado el alcohol y ahora vamos a ponerlo y ahora vamos a agregar un poco elобo y ahora vamos a agregar un poco el agua y ahora vamos a agregar un poco el agua ya está listo y cuando llega el agua de aceite una pieza de sal en todo el proceso de elaboración bueno pues ya tenemos nuestras patatas con costillas hechas mira qué pinta y además tiene un olor buenísimo pues nada ahora mismo voy a apartar y os enseño cómo ha quedado bueno pues aquí tenéis el resultado mirad qué pinta tiene este guiso de patatas con costillas y alcachofas ojalá y os llegara el olor que suelta un olor que alimenta pues espero que os haya gustado si es así dale a me gusta comparte este vídeo para que más personas puedan disfrutar de esta receta y si no te quieres perder ninguna de mis recetas os suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita hasta otra hasta la próxima no te olvides de activar la campanita y no te olvides de activar la campanita